Vamos a hacer una prueba de equilibrio con unas varillas radioestésicas. Las varillas radioestésicas lo que hacen es que ven el ordenamiento del flujo de energía. Si la energía fluye correctamente en un cuerpo o en un elemento, las varillas lo que hacen es mantenerse en una posición como esta, equilibrada. Cuando la energía no fluye, se cruzan las varillas o cuando la energía no se estanca o no se mantiene, las varillas se quedan en esta posición. Vamos a tomar como referencia dos productos naturales, uno que es biopropóleo de la línea de BIO4 y otro que es CDB de la línea de Grayspool. Vamos a traer aquí medicamentos, traemos una mandarina y una planta para que veamos cómo funciona en los diferentes elementos. Vamos a poner las varillas primero en la mandarina. Y observen cómo de manera natural la energía pasa correctamente. Lo pongo en la planta, la energía pasa correctamente y ahora vamos a ponerlo en los medicamentos. ¿Qué sucede? Con los medicamentos se cruzan la energía. ¿Ok? Vamos a ver ahora directamente con los dos elementos. Uno es el Grayspool, el otro es de biopropóleo de BIO4. Vamos a ver qué sucede. Ponemos primero en el biopropóleo de BIO4 que contiene ganoderma y vamos a ver qué sucede con las varillas. Las varillas se mantienen en equilibrio, quiere decir que el flujo de energía es correcto, al igual que la planta. Si lo ponemos en la planta, observen. Ok. Ahora, si lo ponemos en el Grayspool, vamos a ver qué sucede. Igual, el ordenamiento es correcto. ¿Ok? Muy bien, pues ya vimos que lo que está pasando con ellos son de manera natural, igual que las plantas se pueden tomar y ir para uso humano. En cambio, esto es lo que pasa con los medicamentos de patente. Gracias.